Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a este, en nuestro canal. Yo soy Naida y estamos aquí otra vez en Polos Opuestos, chicos y chicas. A ver, estamos aquí con nuestro querido Landon, pero antes que nada Landon me ha dicho que... ...el canal, de verdad, porque ya estamos a puntito a puntito de llegar a los 1300 Nailovers aquí en el canal. Muchísimas, muchísimas gracias, os lo agradecemos y de verdad, chicos, muchísimas gracias. Y si eres nuevo, de verdad, no dudes en suscribirte porque lo vamos a pasar genial, tanto en los directos como en los vídeos grabados de todas las series que hagamos. Así que, chicos, esto aquí, nuestro querido Landon, está un poco entrepensativo, está muy pensativo porque ha ocurrido una cosa. Resulta que de sus trabajos hay algo que ha salido mal y que supuestamente ha copiado. Así que, mirad, chicos, ha sido expulsado en el día del invierno aún encima. Y ahora tenemos que hacer una pequeña mudanza. Vamos a ver, chicos. La mudanza es simplemente de que nos tenemos que ir de aquí y Landon pues está un poco que no, que no lo sabe. Bueno, me han expulsado de aquí, yo no sé, a ver, ¿dónde está? Va a decírselo a nuestra querida Rose. Rose, mirad lo que ha pasado, yo no he sido, yo no he hecho en ningún momento. Landon es inocente, para que lo sepáis, chicos. Esto es un plan de nuestra querida, de hecho, Julie, para separar a Landon y a Rose. Y, ¿cómo lo ha hecho? Pues falsificando las notas de Landon y haciendo que vaya, pues, mal. Vale, chicos, ya hemos visto que no es buena. A ver, haz la exposición final. ¿Tú cómo vas, de hecho? Vale, se está aquí contando. Mirad el ojo, chicos, mirad el ojo, por favor. Y dice, no te preocupes, todo está bien, vamos a salir de esta. Yo voy a intentar que sea todo bien, que vamos a intentar hacer tu inocencia. A ver, ¿qué te pasa? Vale, pues mira, vete a la clase universitaria. Vale, pues chicos. Y dice, bueno, yo me tengo que ir, no te preocupes. No te va a decir, no te va a decir, no te va a tocar, yo le voy a decir, de hecho... ¿Dónde está Julie? ¿Dónde está Julie? Ah, va a hacer la exposición. Bueno, de hecho, él va a decírselo también a Naida. Naida está arriba ahora mismo. ¿Dónde está Naida? Hola, Naida. Ah, que también se va. Vale, 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 no pasa nada, no pasa nada, se va, se va. Vale. Y tú, creo que tú también, ¿verdad? Sí, se van todos, se van todos a la clase. Bueno, Landon se queda aquí. No, no te pongas a jugar, que esto es serio, Landon. No te pongas a jugar, que esto es muy serio. Mira, uno de los que... Ay, ¿no he conocido a él? No, pues una presentación jovial. Me resulta curioso que no lo haya conocido. Vamos a ver, ¿en serio me estás diciendo eso? Vale, bueno, pues habla con ella. Va a hablar con ella. Cantar... Vamos a decirle algo así. Y antes de que se vayan, pues dice, bueno, pues vamos a hacer una cosita. Vamos a despedir, por lo menos, por ahora, tu habitación. Y vamos a hacerlo. Con... Pues eso. Con algo especial. Lo han decidido aquí los dos. Ya está. No, 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 pero no quiero hablar con todos. Quiero hablar solamente con la que tengo que hablar. Que me tengo que ir. Venga, hombre. ¿Cuántos minutos le faltan? Cinco, una hora. Venga. ¿Vas o no vas? En una clase universitaria. Mira, te vas a saltar la clase. Sí. Saldatela. Saldatela porque necesitamos... Vamos a ver. Antes de irnos. Venga. Vamos a ir. Vamos. Venga. Venga, va. Ahí vamos. Aquí, aquí, aquí. Vamos, chicos. Puf, y se mude. Bueno, no pasa nada. Nos vamos nosotros. Nos vamos. ¿Seguro de que quieres continuar? Pues sí. Bueno, no ha pasado nada. Vamos a omitir que sí que lo han hecho, tal y otra, para lo cual. Vale, chicos. Ahí estamos. Vale, y ahora. ¿Dónde nos vamos? Pues, como comprenderéis. Vámonos a ir a un nuevo mundo. Claro, él ahora mismo... Claro, ahora mismo no tiene fondos porque se me acaban de olvidar poner. Así que vamos a poner free state on. ¿Me he puesto bien? Espera un momento. Real state on. ¡Uh! Esperad un segundito. Que ese no me sale el... Vale, vamos a poner free real state on. Ahora sí. Y chicos, ¿dónde nos vamos a ir? ¿A apartamentos? No. ¿A una casita? Tampoco. Estos apartamentos, a ver, me... Me serían demasiado útiles. Pero creo que ahora mismo... Pero creo que ahora mismo... Ahora mismo... Vea, si no vamos a ir a apartamento. No vamos a ir a este. Porque él es un niño también de papá. Y tiene bastante. Así que vámonos a venir aquí. Se lo va a pagar. Aunque él es muy independiente, chicos. Siempre lo ha sido. Por eso está en la universidad. Y por eso está siempre, pues, estudiando. Vale. Pues chicos. Vámonos para allá. A ver qué tal. Vale. La huella ecológica es... Vale. ¿Y yo cómo entro a mi casa? Quiero venir aquí. Vale. Va a venir por aquí. Vale. Amigos. A ver este. Ah. Vale. Bueno. Pues no está mal. Vale, chicos. A cenar aquí a Landon. Mientras se resuelve lo de la universidad. Nuestro querido Landon tiene que salir. Vale. Pero nuestro querido Landon. ¿Tiene puerta por aquí? Sí. Nuestro querido Landon no se va a quedar quieto. ¿Vale? Él no se va a quedar. Él. Él. Quieto. Nunca. Nunca no. Ni de la ecológica no. Él este. De la universidad. Vamos a ponerle. Lo de. Mo-der lo de. Ahí está. Vale. Su papá le ha dado más dinerito. A ver. Aunque él ahora mismo se lo deja todo a Rose. ¿Dónde está lo que yo busco? Todo. Creo que había más. Vamos a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde está lo que yo busco? ¿Dónde está lo que yo busco? No está. No. Esto solo es. Aquí, aquí, aquí. Puesto de robótica. El señor me está diciendo que no coge aquí. No coge. A ver. Eh, move. No, no. Bebe. Move. Object. Object. On. Ahora sí, ¿no? Vamos a ver. Me tienes que dejar. Vamos a ver. Aquí. Vale. Es que me parece que aquí no podemos salir por lo que se ve. A ver. Un segundito. Voy a dejarlo aquí. Y esto. Vale, esto lo voy a quitar. Lo voy a poner aquí. Y aquí. Vale. Y la cama la voy a mover para acá. Vale. Esto lo voy a poner... Aquí. O aquí. Creo que lo voy a poner aquí. Es un poco pequeño el piso, pero bueno, no pasa nada. Vale. Vamos a ponerlo aquí. Lo que nos interesa. Y eso hay. Vale. Él no se va a quedar con las manos quietas. Y va pues a crear un chip. Va a hacer todo lo que tiene que hacer. Va a fabricar. Un festivote. No puede. ¿Qué necesita? Necesita piezas, mecanismo. Él va a intentar hacer cositas de estas. Uy. No tenemos... ¿Por qué no tenemos luz? Necesitamos luces. Como no tengamos luces. Me parece que no funciona. La iluminación. De esta. Siempre está esta. Que ilumina mogollón. Y yo no sé por qué no lo ponen. A ver. Y aquí también. A ver. ¿Dónde estás? Aquí. También. Vale. 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 Pues Landon se va a hacer un montón de cositas de estas. Va a hacer lo que a él le gusta. La informática. Los robots. Todo esto a él le fascina. Chicos. Ya lo sabéis. Siempre lo ha hecho. Siempre ha hecho. Ha estado estudiando informática. Mirad lo que tiene. Sus habilidades. Robótica al 10%. Programación al 8%. Videojuegos un 8. Este es un humanitas. Lo sabemos. ¿Verdad? Y siempre ha estado aquí con los robots. Bueno. Pues chicos. Esto es lo que pasa con él. Aquí vamos a dejar a nuestro querido Landon ahora. Vamos después a hacer cositas. De hecho. Hoy va a ser prácticamente de él. Porque las chicas ahora están buscando. Naida. Y Rose. Están buscando. A ver. Fabricar. No puedo fabricarlo. Están buscando la manera de que puede hacer. Piezas recicladas. Fabricar. Vamos a ver. Trastear. Fabricar aparatos. Un brazo robótico. Vale. Esperas un momentito. Fabricar. Ya hay. Vale. Chip informáticos. Vamos a ver. Un segundito. Tenemos que venir aquí al ordenador. No juegues a los Sims ahora. Por favor. Ya lo sabes. Mejor programar. Bueno. Mira. Él se ha puesto también a crear una aplicación para móviles. Él en realidad lleva varias cositas. Que está pues dándole caña. Ya que está en la universidad. La acaban de tirar injustamente. Pues él pues va a intentar hacer. Hacer lo que él le hace mejor. Vamos chicos. Comprar regalos. Medicinas. Comprar piezas de mejora. Vamos a ver. Vamos a comprar. Tenemos dinero suficiente. Creo que 10 por ahora de todo es para cocina. A ver. Creo que fontanería. Yo voy a hacer de todo. Vale chicos. Vale. Vamos ahí. Hemos hecho todo esto. Ahora mismo estamos. Pues. Pirateando. Haciendo cositas. Estamos programando. Vale. Vale. Vamos a. Estamos creando una aplicación para móviles. Eso es lo primero que él tenía en mente. Después va a modificar un juego. ¿En serio? Vale. Empezar a trabajar en empleado secundario. Crear un complemento. Crear un virus. Él va a hacerse todo esto chicos. Y ahora vamos a ver. Fabricar materiales. Vamos a hacer un limpiabot. Vamos a hacer un limpiabot. ¿Cómo podemos hacer un limpiabot? Mecanismos. Vale. Un mecanismo. Pues vamos a fabricar un mecanismo ahora después. Vale chicos. Vamos a hacer mecanismos. Fabricar materiales. Estamos trabajando en nuestra relación. Vale. Mirad que es falsa nuestra querida Julie. Por Dios. Es muy falsa. Vale. Pues chicos. Aquí tenemos a nuestro querido Landon. Está dándolo todo. Estamos creando cositas. A lo mejor hasta se nos hace esta famoso. ¿Quién sabe? Landon va a aprovechar estas de la universidad. Para precisamente hacer lo que a él le gusta. Va a crear sus cosas. Va a... Pues todo. Uy. Espera un momentito. Vamos a hacer que haga pipí. Vamos a ver. ¿Cómo tenemos? ¿Cómo estamos? Vale. La aplicación la hemos dejado por ahí. Pero es que tenemos también que hacer nuestras necesidades. Sí. No me parece que no. ¿Brazo robótico? Vale. Al final quedaremos nuestro... Util Bots. Limpia Bots. Ay. Vale. Perdóname. Perdóname. Los mecanismos. Mecanismo. Yo quiero mecanismo. Y quiero mecanismo. Venga. Necesitamos dos. Ahí está. Vamos a darle cañita. Vea que son las 8 solamente de la noche. Tú tienes que... Uy. 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 Vale. Ahí estamos. Haciendo los mecanismos. Pues... Lo que las chicas están haciendo ahora mismo es probar su inocencia. Charlar con Clement. ¿Ha venido Clement? Uy. Papá Noel. Vale. Voy a hacer una presentación jovial contigo. ¿Me vas a dar algo? ¿Me vas a dar regalitos? Si tú me vas a dar regalos, me parece súper bien. A ver. Voy a pedirte un regalo. Venga, a ver. Por favor. Dame un regalito, hombre. Venga, que yo me he portado bien. Que dentro de todo lo que cabe... Dentro de todo lo que cabe ha sido un engaño. Venga, ahí. Vale. ¿Le vas a dar el... Uy. ¿Le vas a dar el regalo? No, 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 no. No, no. Por favor, dale un regalo. Que se lo merece. Por favor, Papá Noel. Mira, que te va a cantar y todo. Ahí estamos. Ahí, 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 ahí. Me encanta. Voy a pedirte un regalo, va. Voy a pedirte un regalo. Venga, sí, venga. Que yo me he portado súper bien. Uy, espérate. Chicos, espérate. Ahí estamos. Gracias. Gracias, gracias. Ay, me parece que le ha encantado. Uh, he traído un regalo nuevo. Gato Jacks. Vale. Me he... Uh. Que se nos ha metido ahí. Que se nos ha metido. Espera ese momentito, chicos. Que se me ha metido con el Move Object. Y no. Y no logro sacarlo ahora. Ahí. Ya está, ya está. A ver. Fabricar materiales. Ya lo tenemos. Fabricar juguetes. Me gustaría, por favor, que me dijierais cómo hacer el robot. Ah, espérate, que necesita un poquito más. Es que si tenemos que trastear, yo trasteo. Decirle cómo hacemos fabricar Plumbot. Ah. Vale. Vale, 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 vale. Chips informáticos. Pizarro de robótica reciclada. ¿Qué estoy haciendo? No, 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 no. Vamos a ver. Vamos a seguir. Vamos a ver. Fabricar mecanismo. Mecanismo, mecanismo. Necesitamos mecanismos. Vale, pues me parece súper bien, chicos. Pues él va a revolucionarlo todo. Va a crear una aplicación. Va a crear un robot. Así que, chicos, ya miraremos. Hoy ha sido la expulsión de nuestro querido Landon, que no tiene la culpa. Pero vamos a demostrarlo que es inocente, chicos. Que todo es una patraña de nuestra querida Julie. Porque ahora va a intentar hacerle la vida imposible. Ya os diré cómo. Lo que sí que sí, voy a dejarlo por aquí, chicos. Estamos aquí. Landon está súper concentrado. Ya son las 12 de la noche. Yo creo que ahora, en cuanto termine esto, se va a venir aquí a dormir, chicos. Y ahora sí que sí. Vale. Ahora sí que sí que es. Ahora sí que es ahí de dormir. Ahora ya definitivamente nos vamos, chicos. Vamos a dejar a Landon descansar. Porque ahora ya ha sido un día muy duro para él. Lo han expulsado de la universidad sin ningún motivo. Y ahora sí que sí, chicos. Me despido de todos vosotros. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por ver. Esta serie está también terminando. Está llegando también a su fin. Estábamos en los últimos capítulos. Pero muchísimas, muchísimas gracias por ver. De verdad, sois geniales. No, lo siguiente. Así que, chicos y chicas, nos vemos con un... ¡Chau, chau!